Un chistecín, espero que no se ofenda a los fans de aquí de lo que voy a contar, pero estaban los Grammys, ¿se acuerdan los Grammys que pasaron hace poco? Y bueno, pues estaban haciendo la parodia de la llegada de Apolo, traes a la luna, ¿no? Entonces estaban así, y en medio así de los Grammys sale una nave espacial, y llegan así, de repente ya sabes, el todo rollo, la parodia de... Sí, estamos en la luna. Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem. Houston, Whitney, Whitney Houston.